En uso de la palabra el diputado Luis Villacomo. Señor Presidente, quisiera, digamos, introducir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que significa esta casa, que es la casa de la política. Si esto fuese un juzgado, seguramente, tendríamos que argumentar y tendríamos que ser, para poder ser jueces o fiscales, abogados. Mal que le pese a algún preopinante, todo aquel que es votado por la población como persona hábil es representante de esa población. Y habemos quienes no somos abogados y estamos en condiciones también de representar cabalmente, de buena fe e inteligentemente, cuando podemos, a nuestros representados. En este sentido, quiero decir que durante todo el día de la fecha estuvimos escuchando argumentaciones que era obvio que tenían que ver con hacer pasar el tiempo. Pero que son argumentaciones válidas en un Parlamento donde sabemos, a lo largo de la historia, ha habido diputados que hablaron durante horas para que puedan pasar los tiempos y cubrir determinado tipo de situaciones. Esto es válido, se puede hacer. Sabían que no estaban las mayorías, se había acordado que no estaban los dos tercios, que no se iban a lograr obtener los tratamientos de los apartamentos de reglamento. Y sin embargo, escuchamos, yo no digo soportamos, escuchamos porque corresponde, es lo que nos corresponde además como legisladores, como gente que viene a debatir sobre la política. Y en ese sentido, creo yo, que en la medida que fueron pasando las horas y finalmente se subsana la cuestión de las ordinarias con este decreto, hay algo que para mí es clarísimo y es que estamos ante la continuidad de un hecho. Estamos en una sesión abierta que fue convocada donde más allá de quienes en todo caso puedan solicitar o no distinto tipo de papeles y argumentaciones para ver horarios de oficina, es una sesión a la cual vinimos y a la cual vinieron y a la cual se ajustaron a través del BPN la absoluta mayoría de todos los diputados de todos los bloques. Entonces, señor Presidente, nosotros habíamos hablado y estamos en condiciones que más allá de que el Poder Ejecutivo dicte el ASPO, el DISPO, lo que fuese, que hay una situación de emergencia que ha hecho que para muchos no sea posible estar presencialmente, más allá incluso de las cuestiones de tipo sanitarias. Ahora, los que han querido venir, han podido venir, hemos podido venir. Yo soy persona de riesgo, si se quiere, por la edad, y sin embargo agarré mi auto y vine, inclusive ahora porque sí, hay un solo vuelo por día y no se consigue fácilmente venir. Sin embargo, agarré el auto y vine. Me extraña que haya diputados que estando a 800 o 700 kilómetros, hoy los escuché argumentar de su imposibilidad de concurrir para el caso que hubieran querido concurrir y que nadie se los hubiera prohibido, porque esto está establecido. Las sesiones son sesiones mixtas donde todo aquel que quiere venir puede venir y todo aquel que por distintas razones no puede venir, tiene derecho a estar participando. Estas son las reglas de juego. Con esta regla de juego y con esta buena fe fuimos convocados para esta sesión y por eso hay muchos diputados que están presenciándola desde sus domicilios y están, tal como se dijo, a través de su VPN conectados a esta sesión. Entonces, creo yo que la situación es muy simple. La situación tiene una continuidad y es la continuidad de la sesión. Y hasta que esta sesión se termine, todos aquellos que de buena fe están presentes en este lugar, inclusive los diputados de la oposición, hasta algunos que hemos escuchado argumentar hace escasos minutos después de las 12 de la noche, todos seguimos siendo diputados, la sesión sigue siendo sesión y estamos en la continuidad de la misma tratando o intentando tratar ahora sí los puntos que estaban ya en el orden del día. No estamos incluyendo nada nuevo, no veo que nadie haya propuesto ninguna barbaridad, ninguna cuestión de inclusión de cosas fuera de reglamento. Entonces, por respeto a la inmensa mayoría, tengo entendido que más de 240 en algún momento diputados están presentes, no podemos bajo ningún punto de vista cercenar el derecho de los diputados que están siguiendo desde sus respectivos domicilios y decir que a partir de ahora la sesión no existe más. Así que yo propongo como moción, Presidente, que se vote, pero por supuesto que se vote, con el derecho que tienen todos los que están logueados, sean del partido que sean, a poder dar la continuidad y poder tratar los temas del día. Muchas gracias. Gracias, diputado Dijiacomo.